Estamos con el director del Establecimiento Penitenciario de Pasco, el día de hoy un día muy especial, ya previo a la Semana Santa se ha hecho una desinfinificación con los internos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes amigo periodista, un saludo fraterno en nombre del Instituto Nacional Penitenciario de Pasco a toda la ciudadanía de Cerro de Pasco. Una vez más, los internos han escenificado la Semana Santa con mucho fervor, con mucho entusiasmo y de manera como un mensaje, o sea, darle un mensaje a la ciudadanía de que ellos también son partícipes de este momento, podemos llamarlo triste, por la Semana Santa, por la desinfinificación del Señor Jesucristo y como lo dijo el profesor que nos ha acompañado para que este evento salga bueno, que en este día pues es un fervor armónico entre el interno y la familia, sus familiares, sus hijos, sus madres, sus esposas que hayan venido a visitarlos y de parte sean también partícipes de esta actividad que se ha realizado entre los penales. ¿Cuántos internos son? Con esto es el segundo año consecutivo que llevamos a cabo esta escenificación. Espero pues continuar con el mismo tema para el próximo año y también con la participación de ustedes, señores periodistas, para que esto llegue a otra hacienda pues hacia la ciudadanía. ¿Cuántos internos han participado en esta escenificación? Tenemos un promedio de 45 internos en la escena que han podido participar en la sanificación. ¿Se han preparado muy bien porque lo han hecho todo casi a la perfección? Bien, se le han brindado todas las facilidades del caso a los internos, en los ensayos correspondientes, en el patio principal, y lo cual pues he observado también detenidamente que efectivamente hemos tratado de lograr el objetivo. ¿Qué mensaje puede dar de repente todo esto? Bueno, el mensaje es pues de que llegue al corazón de cada uno de los ciudadanos de Cerro de Pasco y como también a nivel nacional. ¿Por qué no decirlo a nivel nacional? Porque en todos los establecimientos penales de la República se celebra esa escenificación de la Semana Santa. ¿Y por qué tiene que ser ajeno el establecimiento penal de Pasco, como usted lo conoce, en Santa Lucía? Entonces, de manera, el año pasado nos hemos decidido hacer este propósito con la finalidad de llegar a los hogares de cada uno de los ciudadanos. Ahora, un poquito ahondando esta pequeña entrevista, ¿con cuántos internos ya contamos actualmente? Actualmente estamos sobre los 200 en proceso penal. ¿Están todos, de repente tienen avientes adecuados o estamos en esa debilidad? Bien, o sea, están distribuidos, varones aparte y mujeres aparte. O sea, tratamos de que brindar la comunidad necesaria, a pesar que la infraestructura no es lo adecuado, pero de alguna forma vemos de que mientras dura la estadía, pues, de los detenidos, cubrir las necesidades de ellos, ¿no? Muy bien. Gracias, señor. O sea, le agradecemos bien a ustedes, señor periodista. Gracias.